Puente Genil es un referente en la elaboración de carne de membrillo... ...e invadidos por la curiosidad... ...nos acercamos a una de las fábricas... ...donde se elabora este sabroso producto. Somos una empresa que llevamos 100 años... ...en la elaboración del membrillo de una forma tradicional... ...en la cual seguimos un poco con las latas antiguas... ...y también un poco más modernas... ...utilizando cinco tipos de variedades... ...entre ellas sin azúcar, con nueces, con trocitos... ...también el casero... ...y todo ello pues lo puede degustar algunas de ellas en Casa Pedro". Y tras conocer el proceso de elaboración... ...nos dirigimos hacia un restaurante... ...donde el membrillo es cocinado de diferentes maneras... ...aprovechando al máximo su sabor. Tenemos aquí nuestro producto estrella... ...que es el membrillo... ...y vamos a presentar tres platos muy sencillos... ...tenemos una ensalada de cabra... ...con queso de cabra y membrillo... ...del segundo plato... ...tenemos un magre de pato... ...con una compota de membrillo... ...para contrarrestar un poco la acidez del pato... ...y de postre... ...un timbal con requesón y membrillo... ...y un yogur griego con membrillo y nueces... ...a lo que nos queremos dedicar... ...es un poco a explotar el dulzor y la esencia del membrillo... ...y que nuestros clientes lo conozcan cada vez mejor".